Mira esto, Pablo. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? Es una acrobacia para ti. Tú eres hiperlaxa. Yo me acuerdo que tú eres hiperlaxa. ¿Tú te la ves? Es hiperlaxa. La Karen hace esto. ¿Cómo sabes? Tú también. ¿La Karen hace esto? Sí, de cabra, ella no. Oye, los primeros secretos están adentro de este cofre. Así que voy a sacar acá un sobre para compartirlo con ustedes y que me digan a quién corresponde este concepto, esta frase. Del amor al odio. ¿A quién le quedará bien? Al revés, digo yo. Del odio al amor al amor. Ah, perfecto. Del odio al amor al odio al odio. Esto es muy fácil, mira. Claro, así es. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Desde que yo llegué a trabajar al S. Coupé, la entrevista número uno era Kenita Larraín. De hecho, cuando estaba en primer plano, que te tocara un tema relacionado con Kenita, era anda a pararte. Y tú le escribís. Anda a pararte al Camino del Chin. Ahí, plantada, todo el día, diez horas, doce horas, esperando a que saliera la princesa, porra. Era terrible todo. Pero hubo una entrevista que yo le hice a ella, que fue el año 2013. y ella me cuenta que está empezando a estudiar numerología. Y yo decía, pero no puede ser. O sea, no me calzaba. Y me acuerdo que llegué al canal y le dije, guadón, ¿sabés qué? La Kenita, ¿dónde seca? Y todos así como, ya, pero oye, no, de verdad, te juro. Yo como que me tomé como la labor de defender a Kenita. O sea, después yo defendí a Kenita. Fue muy bonito. Y de hecho, tenemos una anécdota. A ver, ¿cuál? ¿Qué tal es eso cuando estaba en un desfile? Creo que fue la vez esa que Marcelo Ríos dice como que ella fue el peor error en su vida. Y justo Kenita invitada en un desfile, en un mall. Y de repente yo me meto como a la parte del camarín y entro, qué sé yo, sin micrófono, sin ninguna cuestión y le voy a hablar. Y me dice, por favor, me dice, yo no quiero que me sigan. ¿Qué hago yo? Y de repente, casi miro y le dije, ya, guadón, cuando termine esta cuestión, tú sales derecho por aquí. Y chao. Me ayudaste a salir. Y no me habéis visto. Y no me habéis visto. Y no, y te juro, qué pena decirla que atraca. Que tiene a tus colegas. Que le perdona tu colegas. Amigos, le mentí. Y yo salgo y le digo así que, no, guadón, no vas a salir por acá ni cagando. ¡Salí por allá! Va a salir por acá, guadón, pongámonos. Pero fui yo y me inmolé también. O sea, yo fui también con todos ellos. Me hizo como una demostración de que yo podía confiar en ella porque ¿quién me iba a ayudar? Un periodista ayudándome a mí. Era como, que te juro. Muy raro. Que a lo mejor incluso cuando la gente lo escucha, ¿qué? Pero yo creo que hay momentos de la vida en los que uno tiene que dejar atrás hartos intereses y ser un buen ser humano nomás. Fuiste solidaria. Sí, sí. Vamos con otro secreto. Con mi cartera, no. Javi, es tuyo. Yo, yo creo que yo. ¿Qué pasó? Yo estaba un tiempo obsesionada por estas latas de proteína. Y me paro en una farmacia y me bajo rápido, todo esto súper rápido. Y en una vuelvo. Y se va yendo un auto chiquitito negro polarizado al lado. Miro para adentro. No estaba mi cartera. ¡Oh! No, no. Salgo corriendo y le digo, ¡No, no, no! Por favor, mi cartera. ¡No! Se los pido mi cartera. Y el auto para. Y ella me dice así. Señorita Javiera, ya vamos a devolvérsele la cartera. Pero esto nunca más. Usted dejó la llave adentro. ¡Oh! ¡No! El auto abierto y la lleva adentro. A ver. Usted no puede hacer eso. ¡No! Y yo nunca más. Nunca más. Y nunca más. Y chum. No, increíble. No lo contáis dos veces Javi a nadie. ¿A quién le van a devolver la cartera? Oye, a ver. Esta es perdida. Para la pandemia. Yo estaba viviendo la segunda separación de mi matrimonio. Ajá. Yo estaba sola con mis dos niños en el cajón del Maipo. En un momento yo empecé a sentirme mal. Despierto y tenía una tremenda hemorragia. Y me acuerdo que fue terrible. Porque lo que estaba teniendo ahí después, supe, era una pérdida. Una pérdida. Era un embarazo. Hasta ahí. En un minuto yo me empecé a demorar tanto que los niños empezaron a tocarme la puerta del baño. ¡Ay, no! Y yo veía cómo me estaba sacando sentarla tras el baño y tenía que decirle que estaba todo bien. Y de saber que si me pasaba algo en ese momento, mis niños quedaban solos. Sí, fue súper, súper gay. De hecho, nunca ni siquiera he hecho como esa cuestión que hacen las mamás de hacer como la historia, como de cerrar el ciclo y toda esa cuestión. Nunca la he hecho. ¿Está pendiente eso? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo sé que la Kenita sabe mucho de esto. Creo que a ella también le pasó una cosa súper parecida. De hecho, en un tiempo muy parecido. Sí, también fue la pandemia. Fue el tiempo después de la pandemia. Aparte que estaban tus papás enfermos. Ay, que no, que estuvieran cariños. Pero viste una guapuita. Oye, tenían harto más en común, ¿no? De lo que uno podía pensar. Gracias. Ay, todavía lloro porque todavía me duele. Pero tiempo al tiempo. Es que lo que pasa es que además también el momento que ella estaba viendo en ese tiempo era un tiempo súper difícil. Y me acuerdo que tu papá, alguien, estaban todos muy enfermos. Entonces, bueno, nos contagiamos de COVID. Mi mamá en la UCI. Ay, tu mamá, sí. Mi papá también. Cuando supe que estaba embarazada, me contagié. Oye, porque estuvo hospitalizada y después me dijeron, ya no está. No está, tu abuelita. Y mi marido también estaba contagiado. Entonces, cuando yo salí, en vez de recibir un abrazo o algo así de él, quedó internado él. No. Oye. Y hoy en día, ¿qué eres? ¿Te gustaría...? ¿Estás abierta a la maternidad? Sí, estoy abierta a la maternidad, pero también es como que confío en el plan divino. Gracias por la confianza. Gracias por contarnos. Mira, estamos partiendo la cabaña ya con tanta emoción y con secreto. Vamos a seguir conociendo más facetas. Sí. Para votar, para votar. Gracias a ti también, Mariela. Vamos con el siguiente secreto. El amor es ciego. Esto tiene cara de Pablo. Tiene cara de Pablo. Primero quiero decir que me saqué la mochila porque creo que ya estamos en... Sí. Me generan confianza ustedes como personas. Sí, sí. Ya te quedas. Ya. No, amor es ciego. A ver. Esto es una historia universitaria mía. Había una estudiante que me gustaba mucho, pero era... Mira, fíjate que era muy Kenita. Guapa, guapa. O sea, muy atractiva, un poco... Muy guapa, ya. Y para hombres como yo, que somos tipos bien normales, bien de la media. Hoy día sé que estoy mucho más atractivo, pero en la época de la universidad, no lo era. Obviamente veía a esta chica que pasaba y que evidentemente no me miraba, no tenía posibilidades de acercarme a ella. Hasta que un día me fui, mira lo antiguo, a la fotocopiadora de la universidad. Y veo que ella viene y me dice, ¿estás en la fila? Y miré como un poco a las 3 y cuarto y le contesté, sí, estoy en la fila. Me miraba el infinito. Me dice el ciego. ¿Qué? Me dice el ciego. Me dice el ciego. Me dice el ciego. Me dice el ciego. Me acuerdo que me dijo, ay, perdón. Si te tocó. Sí, no te preocupé. Me tocó. Y nos pusimos a conversar un rato y nos reímos. El problema no fue ese. Que después, cada vez que me la encontraba en la universidad, me tenía que hacer el ciego. No. No. Cada vez. El tema es que, un día fiesta en la universidad, típica fiesta de fin de año, perdón. Normal, una fiesta normal. No con esta pinta, mucho peor. Una cosa normal, ¿me entiendes? Y me ve y me dice, eres un desgraciado. O sea, eres un desgraciado. Abusaste, me hiciste creer algo que no eres. Y bueno, le pedí perdón. Tiempo después, me la topaba en la universidad y ella me miraba como con rabia, pero se reía. Hasta que un día se acerca y me dice, ¿sabes qué? Es tan pelotudo lo que hiciste. Me dio tanta rabia, pero me diste la vuelta, me dijo. O sea, reconociste, me diste la vuelta y realmente me sorprendiste. Y me dijo, ¿por qué lo hiciste? Y yo le dije... ¡Ay, idiota! ¡Ay, que no fueste! ¿Y pasó algo? ¡Ay, yo! ¿Un beso o algo? No, no. Mentiría si digo que pasó algo. Capítulo disponible ahora en MegaGo. Descárgala aquí. MegaGo.